hola que tal mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo de este tu canal aquí te traemos un nuevo vídeo para alargar tu quimbo y también para durar mucho más tiempo a la hora de estar con tu pareja comencemos lo primero que vamos a estar utilizando es un recipiente recuerden que su recipiente debe estar totalmente higienizado lo segundo que vamos a estar utilizando es una banana mientras les quiero contar un poquito para qué sirve la banana y por qué vamos a estar utilizando en este vídeo yo la voy a utilizar porque la banana es una fruta muy famosa que utilizan los futbolistas y muchísimos deportistas más porque es una fruta que da muchísima energía es por esto que vamos a estar utilizando en esta receta porque sé que le va a dar muchísima energía a ustedes los chicos a la hora de estar con su pareja teniendo lo que ustedes ya saben la banana tiene muchísimas vitaminas los cuales activan tus hormonas y te hace funcionar mucho mejor no importa tu edad es por eso que vamos a estar utilizando en esta receta porque mientras mayor y mientras más viejito sea mejor o sea más energía le da así que vamos a aplastar nuestra banana de esta forma vamos a hacer como si fuera un pequeño puré con la banana porque esto es para aplicarlo y también aparte de aplicarlo si quieren ingerirlo es también aprobado porque también va a ser muchísimos efectos positivos a la hora de consumir y a la hora de estar con su pareja así que ya saben mis amores esto yo sólo ve a mi esposo no muy seguido pero si le funciona mucho mucho lo siguiente vamos a estar utilizando es el zumo de un limón criollo el limón tiene que estar criollo y maduro para que funcione para esta receta vamos a incorporarlo aquí en la banana y vamos a estar mezclando muy bien estos dos ingredientes porque uso el limón porque el limón contiene aminoácidos que hacen que la libido del hombre se despierta para el que no sabe que es la libido es el deseo que le da al hombre a la hora de estar con su pareja es por esto que lo vamos a estar utilizando en este vídeo el limón es bastante bueno para esto bueno mis amores lo siguiente que vamos a estar utilizando es mil 100% puro de abeja tiene que ser pura de abeja para que esta receta pueda funcionar porque utiliza la miel para este vídeo quiero decirles que la miel es conocida como un afrodisíaco a la hora de hacer recetas para este tipo de cosas y funciona bastante bastante y le da muchísima energía es por esto que el hombre a la hora de consumir esta receta va a durar mucho más cuando esté con su pareja es por esto que la vamos a estar utilizando en esta receta vamos a mezclar muy bien los ingredientes y vamos a menear de esta forma así que esta es la receta la van a aplicar dando pequeños masajes en su quimbo donde ustedes ya saben y lo van a hacer dos o tres veces a la semana antes de tener el antes de estar con su padre me olvides compartir darle a este vídeo y y así que ya nosotras con y y y y y y y y